Bebé, no sé si hablas mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos Quieres que caigan tentaciones Mira cómo me pones Eso es el que tienes, no entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Bájate, bájate, suéltate No tú me vayas si la pena te volverá Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Pésame, solo una vez Eso tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente, queremos que tú fluya No sigas dándole mente Tenemos pa' la noche pa' que me enseñas de frente Todo lo que siente Mi abuela que no tiene nada inocente Cuando te digo que no quiero hablar de amor Quise ser contigo, tengo que pensar mejor Tranquila, déjala así Quiero quedarme aquí Pégate, bájate, 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 bájate Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Pégate, bien, suéltate No tú me vayas si la pena te volverá Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Pésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Que voy a dejar mi número Solo tienes que llamar Cuando me eches de menos que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede lejos Hola, nena es de otra ciudad Pero le corre a mi flow Tenía curiosidad Y un beso me robó No nos tenemos que hablar Si con mirarnos nos entendemos Ya No entiendo mucho pero baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Pégate, bien, suéltate No tú me vayas si la pena te volverá Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Pésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver La J y la M Díselo, Yonamix Que lo, que lo, que DJ Alan Come Space Music Díselo, Yonamix